Hola putos, dejad el yahoo, yahoo caca, dejad paltal, paltal caca, veniros a Wimbus, Popó os llama, cero os requiere y roco os enseñará páginas que jamás habéis imaginado, veniros a Wimbus, estamos en internet y tecnología, la sala más brutal de Wimbus, venid, chatead en paz, chatead en paz.